Ni Red Bull, ni Max Verstappen. El GP de Singapur fue para Ferrari y Carlos Sainz. Y esta victoria del piloto español es lo que vamos a analizar en este video para ganar el premio en español. ¡Bienvenidos! Fueron en total 16 victorias al hilo, contando el GP de Abu Dhabi 2022 hasta el GP de Italia de hace dos semanas. Fueron también 10 victorias consecutivas para Max Verstappen, tanto lo que fue la marca de Red Bull como la del piloto neerlandés. 3 récords absolutos en la Fórmula 1 y también Verstappen quedó a un paso también de convertirse en el piloto con más podios consecutivos. Un cetro que por el momento todavía pertenece a Lewis Hamilton. Todo esto fue la racha que Red Bull terminó por dejar atrás en el GP de Singapur que quedó en manos de Carlos Sainz. Un piloto que ya había mostrado en el GP de Italia un muy buen rendimiento que había arrancado allá en Monza en las primeras vueltas tratando de aguantar la presión de Verstappen. Finalmente fue el nardandés el que se llevó la victoria en aquella oportunidad y tenía esta revancha en el circuito de Marina Bay. Una pista que en un principio no parecía ser la más adecuada para la SF23. Un auto que se maneja muy bien en rectas pero que en circuitos lentos como el de Singapur parecía que podía ser un poquito menos fuerte. Sin embargo Ferrari sorprendió liderando los primeros tres entrenamientos. El primero con Leclerc, el segundo y el tercero con Carlos Sainz. Y si bien el auto de Ferrari arrancó con muy buen potencial, fue un gran contraste lo que sucedía con el RB19. Un auto que parecía que Singapur era su talón de Aquiles. Un auto que nunca pudo funcionar debido también a las ondulaciones del circuito callejero de la ciudad-estado del sudeste asiático. Que impedían que el auto se mostrara estable. No obtenía un muy buen rendimiento con ningún tipo de neumáticos. Y finalmente Bertappen incluso quedó eliminado el acudo de clasificación el sábado. Ya abriendo un poco el juego a lo que podía ser el domingo tanto para Ferrari que logró la Pol. Con Carlos Sainz como también para Mercedes y para McLaren. Estaban equipos que también ocuparon la primera y la segunda fila de largada este domingo. Y el trámite de la competencia ya desde el principio le sonrió a Ferrari. Carlos Sainz pudo mantener la punta. Incluso Charles Leclerc que salió con goma blanda. Pudo dar cuenta de Josh Russell que había partido de segundo lugar. Y después una maniobra de Lewis Hamilton que hizo la primera curva por el lado externo de la pista. Terminó por relegar un poco tanto a su compañero Russell y también a Lando Norris. Ferrari se mantuvo con un 1-2 muy consistente en las primeras vueltas. Y eso fue una constante. Sobre todo hasta que hubo la primera neutralización. Producto de un despiste de Logan Sargent en la vuelta 20. Que provocó que casi todo el parque de la Fórmula 1 entrara a boxes. Con excepción de los pilotos de Red Bull que recordemos habían empezado bastante retrasados. En el caso de Max Verstappen habían arrancado en el décimo primer lugar. Había avanzado hasta el octavo puesto. Pero que igualmente no mostraba el ritmo de otras competencias. La tática de Red Bull fue no entrar a boxes con esa neutralización. Y de esta manera llegó a estar segundo detrás de Sainz. Pero claramente con un ritmo inferior. Con goma gastada. Y lo que provocó que en varias vueltas después fuera superado sucesivamente por otros pilotos. La tática de Red Bull en ese momento fue esperar que hubiera una bandera roja. Una nueva neutralización que le permitiera volver a arrancar la carrera con neumáticos frescos. Teniendo en cuenta que Singapur es un circuito muy complicado. Con muchas neutralizaciones por accidentes. Pero que esta vez no tuvo en las vueltas siguientes uno de estos problemas. No en pista. Por lo que Red Bull terminó yendo finalmente a boxes de vuelta a 40. Terminando muy atrás en esa oportunidad. Y después Verstappen pudo remontar hasta el puesto 5. Pero sin duda es una carrera que fue para el olvido. Para el piloto neerlandés. Yendo a la otra punta de lo que es el pelotón. Sainz se mantuvo adelante con una diferencia bastante corta con respecto a Josh Russell. Pero el español estaba guardando un poco de rendimiento. Teniendo en cuenta que las últimas vueltas iban a ser muy difíciles para poder aguantar. Y trataba de manejar con ese resto las vueltas finales para poder lograr la victoria. Y debido a que Esteban Ocon tuvo una falla en la vuelta 43. Mercedes decidió apostar a calzar una goma fresca. Una goma media. Que le dio muy buen resultado. Y de esta manera empezó a avanzar. Con el fin de poder superar a Sainz en las últimas vueltas. Primero dio cuenta de Charles Leclerc. Con Russell y con Hamilton. Y en las últimas vueltas Sainz elaboró una estrategia muy interesante. Muy muy buena. Un piloto que quizás en otros momentos de su carrera. Tuvo quizás algunos errores. Momentos de mucha presión. Pero esta vez manejó de manera magistral el fin de esta competencia. Al dejar de entrar a Brandon Norris en el tren de DRS. E imposibilitar. Que los Mercedes pudieran superarlo. Haciendo que el auto número 4. De McLaren fuera como un tapón. Y que evitara estos sobrepasos. Primero fue Russell que intentó. Se equivocó. Terminó contra las barreras de contención. Y Hamilton con muy poquito tiempo disponible. No pudo hacer ningún tipo de sobrepasos. De manera que Carlos Sainz ganó su segunda carrera en la Fórmula 1. De manera magistral. Fue el mejor piloto de todo el fin de semana. Y todos los tifosis están festejando. Chapo Carlos por este triunfo. Inolvidable NGP de Singapur. Si te gustó este video dale like. Deja tu comentario. Y hacele click a la campanita. Para no perderte ningún video de grande premio en español. Número un comentario. Número un comentario. Gracias por ver el video.